Última sesión del juicio por la muerte de Asunta antes de la presentación de las conclusiones. Hoy han declarado los últimos peritos y se han escuchado algunos datos reveladores. María Cheda. Como por ejemplo las palabras del psiquiatra privado que recetó Orfidal a Rosario después de que ella misma le ocultase que ya se estaba medicando. De este modo pudo hacer acopio de recetas de este medicamento hasta dos meses antes de la muerte de Asunta. Y Alfonso Basterra pues del mismo modo llegó a adquirir hasta 125 pastillas de Orfidal en diferentes farmacias. Siempre han sostenido que eran para su exmujer. Pero hoy hemos sabido que por aquel entonces, el 30 de julio, todavía no se las habían recetado. La última sesión del juicio no se lo pone fácil Alfonso Basterra. Compró varias cajas de Orfidal tres semanas antes de que se lo recetasen a Rosario. Lo confirma el último psiquiatra que la trató. ¿Usted le preguntó lo que estaba tomando? Sí. ¿Y cuál fue la respuesta de Rosario? Que no estaba tomando nada. Esa consulta fue el 30 de julio. Alfonso ya había adquirido hasta 125 pastillas de Orfidal. En su declaración dijo que eran para su exmujer. El psiquiatra recuerda el estado mental de Rosario. Predominaba en aquellos momentos la ansiedad. Desesperada, desordada. Se veía como incapaz de superar esa situación. Estuvo medicada todo el mes de agosto y acudió por última vez al psiquiatra, tres días antes de la muerte de Asunta. Realmente, en esa semana, la mejoría era evidente. La defensa pregunta, ¿es posible que después del crimen tuviera lagunas mentales por los medicamentos que tomaba? En algún momento puede tener como alguna amnesia, sobre todo para hechos recientes. El abogado de Rosario trata de justificar así sus cambios de versión después de ser detenida.